Buenas tardes, en unos cuantos minutos queremos empezar con esta hora santa, vocacional, en este día de la jornada mundial de oración por las vocaciones. Estamos aquí en la casa de las hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción, esta es su capilla de ellas, esta es el grupo de las postulantes, aspirantes también, así que vamos a pedirle a Dios que nos siga llamando a más jóvenes, que nos siga poniendo corazones, que nos siga tocando puertas para que los jóvenes desde sus estilos de vida, desde sus inquietudes puedan pensar en la vida consagrada, como sacerdotes, como religiosos, como religiosas, como laicos comprometidos, sabemos que a lo mejor lo que más se da, pues lógicamente en la vida laical, porque también necesitamos familias santas, pero no debemos dejar de pensar también en vocaciones especiales, en mi vida consagrada, ya sean como sacerdotes, ya sean como religiosos o religiosas. Así que vamos a disponernos en unos cuatro minutos para empezar nuestra jornada, nuestra hora santa junto a Jesús aclamatado, aquí que va a estar en medio de su pueblo y va a acompañarnos en esta oración, o nosotros vamos a acompañar a Jesús para orar al Padre para que mande más operarios a Jesús. Amén. 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 La vida ha dado por mí Yo su voz en escuchar Mis odios siempre seré Yo soy el buen pastor Hoy la vida hizo fe Con su nombre yo las llamo Mi boca al amor es libre El Señor es mi pastor La vida ha dado por mí Yo su voz en escuchar Mis odios siempre seré Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdonad nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Y llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Reba con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era el principio y ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor es mi pastor La vida hago por mí Dios sudo sé escuchar Y soy yo siempre seré Yo no soy un pecenario Que abra todas las omenas Cuando debe venir a loco Que las marcas y las dispersas El Señor es mi pastor La vida hago por mí Dios sudo sé escuchar Y su ego siempre seré Our Father, who art in heaven Hallowed be thy name Thy kingdom come Thy will be done On earth as it is in heaven Give us this day our daily bread And forgive us our trespasses As we forgive those who trespass against us And lead us not into temptation But deliver us from evil Amén Heal, O Mary, full of grace The Lord is within Blessed art thou among women And blessed is the fruit Of thy womb, Jesus Holy Mary, the mother of God Pray for us sinners Now and at the hour of our death Amen Glory be to the Father And to the Son And to the Holy Spirit As it was in the beginning It is now And ever shall be World without end Amen Amen El Señor es mi pastor La vida ha dado por mí Yo su voz siempre escuchar Y su Dios siempre ser Yo conozco a mis sobreras Y ella también te conoce Como el Padre me conoce Yo también conozco al Padre El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Dios te salve María Y llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las Mujeres Bendito el fruto de tu vida Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos Amén Soberano Señor Sacramentado Segura prenda De la eterna gloria Esta estación Recibe con agrado Por ser de tu pasión Tierra memoria Haz que destruido El reino del pecado Tu iglesia Santa Cante la victoria Asistiendo La siempre Con tus dones En todas Sus necesidades Y aflicciones Amén Pues estamos aquí Delante De Jesús Sacramentado Y movidos Por el mandato De este mismo Jesús Que está vivo Aquí Que decía Rueguen al dueño De los campos Que envíe Trabajadores Para su cosecha Queremos Ponernos Ante Su presencia Resucitada Y eucarística Para pedir Con fervor Por las vocaciones Sacerdotales Y consagradas En este Tiempo Pascual En el que La alegría Desbordante De la victoria De Cristo Ante la muerte Y el pecado Nos inunda Queremos Con mayor Intensidad Vivir El mandato De rogar Por las vocaciones De especial Consagración Y así Lograr Que nuestro Señor Sea más Conocido Más Amado Más Anunciado Sabiéndonos En comunión Por esta Causa Dios Responderá A nuestras Plegarias Ya que Nos dice La palabra Misma Donde dos De ustedes Se ponen De acuerdo En la tierra Para pedir Cualquier cosa Mi Padre Del cielo Se las Concederá Con 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 Unidos A lo mejor los que están Virtualmente Y nosotros Aquí Presentes Ante la presencia Amorosa De Jesús En su presencia Inunde El mundo Entero Inunde Esta Situación Que estamos Viviendo y nos conceda mayor número de vocaciones para la vida, la vida sacerdotal, la vida consagrada en todos sus aspectos y también la vida laitana. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dios. Dios te salve María. llena eres tu gracia. el Señor es contigo. bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios. Juan. Santa María madre de Dios. Dios te salve María de Dios. Dios te salve María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Dios te salve María llena eres de gracia en suero bendito entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Envíaos, Señor, santos apóstoles a tu iglesia. Señor, no soy nada, porque me has llamado. Señor, santos apóstoles a tu iglesia. Señor, santos apóstoles a tu iglesia. Señor, santos apóstoles a tu iglesia. Y pienso, darte lo que vives, aunque a veces que me cuesta darlo todo, tú no sabes que soy tuyo, oh, mira, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y amarte, es imposible amarte y no sirve, me has seducido, Señor. Señor, oye un hombre que es más que una palabra, es tu voz que hoy te suena en mi interior, y me habla en silencio, que quieres que haga por ti. Me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y amarte, es imposible amarte y no seguirte, me has seducido, Señor. Me has seducido, Señor. Amén. 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 Spirit, as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without it. Amen. Sing, Lord Lord. Holy Apostles, to your church. Quinto misterio, la coronación de Nuestra Señora como reina del cielo y de la tierra. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y en su cabeza una corona de dos estrellas. La Virgen Inmaculada es exaltada por el Señor como reina del universo, para que pueda ser como su Hijo Jesús. Los que están bautizados somos llamados a semejarse a Jesús como María lo hizo. Roguemos a nuestra Madre bendita para que todos los cristianos se comprometan a vivir la vocación universal de santificarse. Dios nuestro, quien fundiste en San Pío X, tu espíritu de sabiduría y fortaleza para defender la fe católica y orientar hacia Cristo todas las cosas. Concédenos por su intercesión, luz y valor para reorientar hacia ti toda nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Envíaos, Señor, santos apóstoles a tu iglesia. Me he olvidado con aquella palma en la primera, un extraño de mirada que yo quise conocer, acercándose a las redes que vino. Y se salvería. Y se salvería. Sonos de mis manos en un alt board Él, si quise mi nombre, te quise seguir. Quieras el pescador, pero me extraeré en tu red, una sonrisa que a volte la sol. Tus amigos pescadores para el reino, de las fuentes que quisieran en sus malditas descansar, de su alma que extraño me lloré. Y me sorrieron, y me sorrieron. Te encontraste en mis manos, el reino también. Te quise mi nombre, te quise seguir. Quieras el pescador, pero antes caí en tu red, con una sonrisa de amor, de razón. Con mi mar y cada cantos creí en el rumbo. Y en mi corazón lo guió la bandera de la luz, conociendo su sonrisa, nuestro reino. Y yo sonreí, y yo sonreí. El juicio es un holooecho, y yo sonre, que按ra todas en tu red, y指é en mi nombre, te quise seguir. Querías ver este amor, pero distrayéndole con una sonrisa de amor, de vosotros. Querías ver este amor, de vosotros. Querías ver este amor, de vosotros. María Santísima, Madre de Dios, Hijo, en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin mancha de pecado original. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, Dios te salve, a ti llamamos los desagarrados hijos de Eva, a ti suspiramos, viniendo y llorando en este mar y de lágrimas. Lea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh premente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, oye. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Padre celestial, que eres Dios, ten piedad de nosotros. Hijo redentor del mundo, que eres Dios, ten piedad de nosotros. Espíritu Santo, que eres Dios, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre purísima, ruega por nosotros. Madre castísima, ruega por nosotros. Madre intacta, ruega por nosotros. Madre sin mancha, ruega por nosotros. Madre inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del Criador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Pudentísima, ruega por nosotros. Virgen Venerable, ruega por nosotros. Virgen Laudable, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Misericordiosa, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Eterna Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual de Elección, ruega por nosotros. Vaso Precioso de la Gracia, ruega por nosotros. Vaso de Verdadera Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Manfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los Enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los Aplicados, ruega por nosotros. Consuelo de los Aplicados, ruega por nosotros. Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los Profetas, ruega por nosotros. Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los Mártires, ruega por nosotros. Reina de los Confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina elevada al cielo, reina del santísimo rosario, reina de las familias, reina de la paz, reina de la orden franciscana, reina con nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en el Espíritu de nosotros. Bajo tu amparo, nos acogemos Santa Madre de Dios. No despreces las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, lícranos de todo peligro, obvijen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, modelo de toda perfección, tú solamente urges a las almas a luchar hacia la santidad. Y también, las mueves por el poder de tu gracia, para que puedan seguirte en la misión que tú les das. Roguemos al Señor diciendo, Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Señor, te pedimos que siempre tengamos sacerdotes fieles que proclamen el Santo Evangelio y ofrezcan tu cuerpo y sangre por la salvación del mundo. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Señor, te pedimos que siempre tengamos servidores para guiar a los huérfanos, consolar al enfermo y a los que sufren, ayudar a los ancianos y débiles. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Señor, te pedimos que en todas las partes del mundo haya misioneros que anuncien tu Evangelio. Señor, invitando a todas las gentes a entrar en tu reino. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Señor, te pedimos que siempre haya almas generosas con sus vidas contemplativas y de penitencia. ofrezcan reparación por los pecados del mundo y ofrezcan tu perdón en fin de misericordia. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los frutos de esta hora santa vocacional en nuestras comunidades de aquí, de San Fernando, California, pero también en otros lugares del mundo, para que jóvenes generosos puedan escuchar la llamada de Dios y puedan responder. Señor, pedimos de manera especial para que más jóvenes se unan, para ser sacerdotes y hermanos de los misioneros oblatos de María Inmaculada, y también para que se unan al servicio apostólico de las hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción. Roguemos al Señor. Señor, que se escucha nuestra oración. Señor, pues, perseverancia y fortaleza a los que están ya consagrados, a aquellos sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, que a veces sienten el desánimo, sienten el dolor, sienten la angustia, sienten la preocupación y la frustración que trae la vocación por aquellos matrimonios que también están decaídos, que están tirando la toalla, que se ven tentados a través de la tentación sexual, por el adulterio, o por otras situaciones que también corrompan la vida matrimonial, la vida familiar, para que el Señor sea luz que ilumine a estos, a estos de vida consagrada y a los laicos en su vocación que han optado para la vida y para su santificación. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oh, Señor, ilumina a muchos jóvenes generosos con tu luz, con la luz de tu santo espíritu y por la poderosa intercesión de la madre, de tu amantísima madre, la Virgen María. María, aumenta el fervor de tu amor en estos corazones que tú eliges para tu servicio como sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Nos disponemos para recibir la bendición. Amén. 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 Concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén 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 Gracias. 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 Bendito sea su sacradísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Parácito. Bendito sea el Espíritu Santo Parácrito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea el nombre de María Santísima. 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 ¡Gracias! 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 Un saludo cordial desde aquí, desde San Fernando, California, desde la Casa de las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción y juntamente con los Oblatos de María Inmaculada que nos unimos para este esfuerzo para orar por más obreros en su universo. Que Dios les bendiga.